Bueno, realmente después de que la gente que vivía aquí se mudaron, la casa está deteriorándose más por las raíces que tienen esa mata. Entonces están afectando ya hasta la casa de vecinos. Pero peor aún es que todavía, eso está así, en el patio crece mucha mata, muchos gustos que los cogen para vagabundir y para ser sinvergüenzados. Yo he visto de ahí señoras y señores que salen haciendo vagabundería y hasta tigres que entran a hacer sus cosas. Entonces, yo soy morador de aquí, yo vivo a Tres Casas. Tengo niños pequeños y esos niños pueden ser víctimas hasta de cualquier atraco, cualquier cosa, porque esa casa está muy próxima a donde nosotros vivimos y entonces es un problema, es un peligro. Ya esta casa tiene más de 10 años en esta condición, mucho más de 10 años, porque eso era cuando estaba en la oficina de difunto de Alejandro Brito y él hace tiempo que murió y esta casa ha quedado abandonada y olvidada por los propietarios. Miren las condiciones en que se encuentra el interior de esta casa. Encontramos bazookas, cenizas de fuego que han hecho, incluso una vez que los bomberos vinieron, porque esto estaba cogiendo candela y nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Aquí han venido haitianos, se han mudado aquí, lo hemos sacado, los moradores de por aquí. Nosotros mismos hemos encontrado aquí, como les dije ahorita, señores que vienen a su vagabondería, es un hogar de desamparados, que donde tiene la mente, si ustedes se dan cuenta que hay fuego en todas partes, cenizas de fuego en todas partes, hacen sus necesidades donde les parezca, porque el baño realmente allá no sirve. El patio dice lo mismo de la casa. Una vez nosotros vinimos y chapeamos, y chapeamos el barrio, y chapeamos los tres miembros del barrio, este solar, y el ayuntamiento vino y se llevó la basura, pero lo volvieron y lo dejaron poner así, y no le han vuelto a dar este seguimiento a esta casa. Si vemos la condición, en cualquier momento esto se va abajo, y cualquier persona que venga aquí a alojarse por la condición que tenga, puede ser víctima de un desplome y que la casa le caiga encima. Yo espero que las autoridades tomen en cuenta esto que estamos haciendo para que sea demolida la casa y que los dueños o propietarios del entonces solar hagan lo que ellos crean que es más conveniente para ellos, porque realmente esto es lo que es un escondite para vagabondería. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.